Hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo aquí me encuentro en Gran Sur a unos minutos de ver Escuadrón Suicida. Ojalá, ojalá que sea, que resulte una muy buena película, como muchos críticos han señalado, que es eso, una de las mejores películas de DC. Ya veremos, ya se las estaremos comentando a ustedes. Qué bueno, qué bueno que hay poca gente con sana distancia. Estoy a aproximadamente 50 metros de otras personas, por eso me quito el cubrebocas unos minutos para estar con ustedes. El día de hoy sí hubo buenas pesquisas, ya saben, en la colonia Portales, en el Tianguis de la Portales, me encontré este libro de Gonzalo Celorio, Amor Propio. Es una gran historia, se la recomiendo mucho, entre 1965 y 1980 les recomendaría mucho este libro. A mí me salió en 25 pesos, un gran, gran, ¿qué diríamos? Un gran reportaje de Mario Vargas Llosa, quien mató a Palomino Molero. Una historia real, créanme, de Mario Vargas Llosa. 25 pesos también. Y aquí están las joyas. Chivas, chivas, ra, 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 miren. Para que muchos de ustedes tengan envidia. Por 15 pesos se hizo mío, igual que Calimán. Y antes de ser Capulínita, la revista chiquita, miren ustedes, 1974. También para todos los que viven y todos los que aman el fútbol, Rafael Puente en las novelas de amor, junto con la Chapis. Verónica Castro, miren ustedes. Qué bonito. Y, ah, casos de alarma. Casos de alarma fue muy famosa en los 70s. Y en particular porque, fíjense ustedes, fue la revista que tuvo la primicia para informar sobre las boquianchis. Y ya hablaremos en algún programa específico sobre la trata de personas en ese momento, con este gran escándalo que se suscitó. Y aquí, y aquí, la pude comprar por 20 pesitos. Junto con algunas otras cosas, Antonio de la Torre. Un gran, gran mediocampista recientemente fallecido que jugó primero en los Pumas y luego jugó en el América. Y a propósito de la América, aquí, un gran también reportaje sobre cuando la América le gana el campeonato a la Universidad de Guadalajara. Estas fueron las, ah, miren, lo estaba olvidando. Aquí está, tengo una despensa. Y en la despensa a un lado tengo también estas, pues estos trastes, ¿no? Y me faltaba a mí la cuchara, el cucharón de los platos y de todo eso. Y entonces, pues lo pude encontrar por, este sí me salió, claro, me salió en 30 pesos la pieza. Pero bueno, pues ya tengo todo esto, así es que estoy contento con las pesquisas del día de hoy. Espero que a ustedes les hayan gustado. Cada una de ellas es un tema de tal suerte que estaremos abordando en el programa de etcétera, todos los lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Con distintos temas, pero sobre todo también, claro, con el corazón de la información y el análisis en relación con los tópicos que le dan sentido y rostro a la política mexicana. Y aquí es donde, en efecto, quisiera hacer un comentario para todos ustedes. El día de ayer, Jorge F. Hernández informó que le pidieron la renuncia como agregado cultural de la embajada en España, de nuestro país. Imagínense ustedes, porque escribió difiriendo de aquel estúpido de la Secretaría de Educación Pública que dijo que leer por placer era una actitud capitalista. Jorge Hernández escribió en Milenio lo importante que es la lectura como placer y fue destituido. En el gobierno de la República no se aceptan licensos. Háganme ustedes el favor. Lo despidieron. En un boletín de prensa informan que porque han mostrado actitudes graves y poco dignas para el cargo que él desempeña, como si fuera grave o poco digno, expresar un disenso frente a esa monumental estupidez relacionada con lo que les he dicho, con que la lectura no debe ser vista con placer. Háganme ustedes el favor. En verdad, actitudes graves, actitudes poco probas de la dignidad, son en las que ha incurrido el gobierno federal y buena parte de sus representantes. Cuando Andrés Manuel López Obrador hace más de un año dijo que en realidad ya la pandemia no estaba domada, cuando Andrés Manuel López Obrador ha señalado que a fuerza tiene que haber clases presenciales a pesar de la muerte de niños, en general de menores de edad, poco digna y vergonzosa la actitud de liberar a un narcotraficante o luego irlo a visitar a su abuela, poco digno también de Andrés Manuel López Obrador a aplaudir y apoyar a todos los campesinos sembradores de marihuana y amapola, poco digna también de los ataques que el presidente de la República hace un día así y el otro también en contra de los adversarios suyos, a quienes difama, como lo hizo la semana pasada, ustedes se acuerdan, a quien consideró un adversario, se lo inventó como Reyes Mondragón, el ahora presidente interino del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, utilizando un tuit falso que incluso el propio Genaro Villamil difundió como tal, como falso y sin ofrecer disculpas algunas. Poco probo, por supuesto que ruin, cuando todas las movilizaciones sociales Andrés Manuel López Obrador las considera como el resultado de algún complot o algún ardid para atacarlo a él y con eso denuesta a todas estas manifestaciones sociales en contra de la violencia de las mujeres, en contra de las medidas que está tomando a cabo con el gas y aún antes y sobre todo con los padres desesperados, México también, por los niños con cáncer que no tienen medicamento. Hay tantas y tantas expresiones de poca probidad, de gravedad de parte de los funcionarios del gobierno, en particular el reseñado del presidente de la república y de todos los seguidores abyectos que haga lo que haga y diga lo que diga el presidente, lo aplauden. Es una lástima. Pero bueno, frente a esa situación ni el escuadrón suicida nos puede salvar. Solo nosotros, los mexicanos, difundiendo una y otra vez la información que desnuda con toda su contundencia al gobierno federal en su ineficacia criminal y en sus actitudes autoritarias es lo que nos va a ir abriendo paso poco a poco, de manera imperceptible pero también de manera irremediable a la defensa de la propia democracia. Y bueno, pues me están llamando, ya estamos cerca de comenzar a ver esta función. Ya les estaré platicando. Comunidad, este comentario nos parecía de la mayor importancia hacérselos llegar a ustedes. Que sigan teniendo un gran, gran fin de semana. Y nosotros, por supuesto, a seguirnos cuidando. Pero sí, aquí hay todas las medidas. Me da mucho gusto que Cinemex haya empleado todas las medidas para que podamos estar asistiendo a ver esta película. Que estén muy bien. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. No se les olviden.